Señor te damos gracias en esta mañana Señor nos regocijamos en tu presencia porque entendemos los días que estamos viviendo Señor Gracias porque este año sabemos que va a ser un año diferente, sabemos Señor que viene una cosecha para nuestra vida Y sabemos que vamos a caminar con cielos abiertos y que tu presencia estará con nosotros donde quiera que vayamos Señor Tú te levantarás como poderoso gigante delante de nosotros y tu gloria será nuestra retaguardia Señor Te bendecimos y te agradecemos en esta mañana por tu bondad ahí donde está usted iglesia dele gracias a Dios por los días que estamos viviendo Por los momentos que estamos viviendo sea agradecido con el Señor porque no le da fuerte ese aplauso a Jesús de agradecimiento Con entendimiento de lo que está pasando Digan al que está al lado estamos viviendo días gloriosos Y le quiero dar un repaso muy rápido voy a intentar hacerlo rápido para porque es importante para conectarlo con lo que Dios le quiere revelar en esta mañana Me encanta enseñar en tiempo de fiestas porque estas enseñanzas son 100% revelación Es algo que para muchos puede sonar como información pero para aquellos que tienen hambre y quieren agradar a Dios se les revela algo en su espíritu Yo de hecho hace ratito que estaba allá adentro esperando para poder ministrar Dios me reveló muchísimas cosas a mi vida personal acerca de esta fiesta Que cuando venga la próxima temporada de celebrarla junto con mi familia creo que lo vamos a hacer de esa manera Y bueno quiero empezar dándole el pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en esta semana acerca de las fiestas Diga conmigo las fiestas de Dios Vamos a la escritura libro de Levíticos capítulo 23 Donde están establecidas y bien marcadas escrituralmente estas fiestas Y vamos a dar un pequeño repaso para poder entrar en lo que Dios quiere enseñarle en esta mañana En el capítulo 23 en el capítulo 23 en el verso 4 no lo vamos a leer Empieza Dios hablando acerca de la fiesta de la Pascua o el Pesaj Y bueno dentro de la Pascua está el Pesaj porque la Pascua en sí es el Matzoto Y no es necesario que ustedes aprendan todos esos nombres así medio raros Pero se los puedo aprender para que hable lenguas Pero esta fiesta es la manera en que nosotros recordamos el sacrificio de Jesús Esta fiesta de la Pascua es cuando se tomaba un cordero por familia Así como se hizo en Egipto cuando Dios liberó al pueblo de Israel Se inmolaba o se sacrificaba un cordero sin mancha perfecto Y se rociaba la sangre en el dintel de la puerta Y toda la familia comía del cordero y comía panes sin levaduras Sin levadura perdón Y se conmemoraba esta fiesta de la Pascua Esta fiesta donde el ángel de la muerte no tocó al pueblo de Israel Y toda la destrucción no pasó sobre el pueblo de Israel Así nosotros recordamos cuando viene Pascua Que Jesucristo perdonó nuestros pecados Protege nuestras vidas Que su sangre preciosa tiene un pacto con nosotros Cuando viene Pascua Reconocemos que nuestro destino y la paga de nuestro pecado Era la muerte Pero Jesucristo nos redimió del pecado Ahora Dios establece que 50 días después Del Pesac o de la Pascua Viene lo que es la fiesta del Pentecostés Y esta fiesta del Pentecostés Figura la persona del Espíritu Santo En esta fiesta del Pentecostés Por revelación entendemos Que el Espíritu Santo viene por promesa Porque Jesús dijo No les voy a dejar solos Les voy a dar otro paracletos Otro consolador El cual los va a guiar a toda verdad Los va a instruir en toda justicia Y los va a redarguir de todo pecado Es decir Cuando el Espíritu Santo viene Dios estableció Otra fiesta Para celebrar Y recordar La venida del Espíritu Santo Le voy a explicar Lo más sencillo que yo pueda Celebramos Tabernáculos Porque ahí Dios habita con nosotros Cuando vayamos con Él Nosotros vamos a habitar donde Él está No sé si me explique Hoy Dios desciende A nuestras vidas Hoy Él es el que baja Hoy oramos Venga tu reino Y hágase tu voluntad A como es Sea Cuando seamos transformados Y cuando Jesucristo Venga por su iglesia Todo eso Va a dejar de ser Y ahora Nosotros vamos a donde Él está No sé si me lo estoy explicando Pero esto Cambia Nuestra forma de vivir acá Por eso Se viste De lo que era Lo corruptible Se viste de incorruptibilidad Por eso Cuando lleguemos Delante de la presencia de Dios Se nos van a revelar Misterios Que hoy no entendemos Y eso es uno grandísimo Que la presencia de Dios Baja Pero cuando Jesucristo venga Nosotros subimos Y ahí todo va a ser cambiado Ahí yo no le podría decir Que va a pasar Yo no sé Que es lo que Dios Nos va a enseñar Yo no sé Que misterios Se nos van a ser revelados Porque hasta ahorita Lo único que yo entiendo En la palabra Es que donde dos o tres Estén reunidos En su nombre Ahí está Él Y que su presencia Desciende Y celebramos tabernáculos Diciendo Señor Que tu presencia venga Jesús ven Estamos en un modo De llamado Estamos en un modo De espera Pero cuando subamos allá Es totalmente Lo opuesto Ya no es que Llamamos a Dios Es que nosotros Vamos a Él Ahora sí que diría El chiquito Sepa la bola Que va a pasar No puedo ni imaginarme Todo lo que hemos Nosotros practicado Por años Por meses Depende que tanto usted Haya recibido a Jesús En su corazón Va a ser cambiado Hoy No me arrepiento De ser tan redundante En esto Le decimos a Dios Que baje Y celebramos la fiesta De los tabernáculos Señor ven Habita con nosotros Haz una morada En nosotros Que tu presencia Esté en nosotros Que tu presencia Nos dirija Y eso está glorioso Pero eso es un ensayo De decir Ven, ven Porque un día Yo voy para allá Jesucristo Se paró en un día Como hoy En un día Exactamente como hoy En el último día De la celebración Y dijo El que tenga sed Venga a mí Beba Y nunca va a tener sed Y el que cree en mí De su interior Van a correr Ríos de agua viva Pero ahí El Espíritu Santo No había venido Ni Él tampoco Había sido glorificado En otras palabras Mencionó algo Para nosotros No lo dijo Para las personas Que estaban ahí Presentes Porque nadie Le entendió Es más Lo criticaron Lo juzgaron Y pensaron Que estaba loco Pero Jesús sabía Que dos mil años Después Iba a haber un grupo Iba a haber una gente Iba a haber un cuervo Que el Espíritu Santo Ya había venido Sobre ellos Que Él ya había sido glorificado Y que iban a entender Lo que significa eso Y lo que significa eso Iglesia Que corran ríos De agua viva Y de tu interior Es que te conectas Con la presencia De Dios Donde no hay ríos No hay presencia Donde no hay ríos No hay presencia El último día De esta fiesta De los tabernáculos Un día como hoy Se oraba Para que descendiera La lluvia Se orara Para que las cosechas Fueran regadas Con la lluvia Tardía de Dios Y Jesús dijo No, no, no Es que no es así No es solamente Que caiga la lluvia Es que si tú crees De tu interior Tú eres el agua Tú eres el agua Por eso en esta fecha Celebramos Que la presencia De Dios Habita en medio De nosotros Y voy a cerrar Con esto Lucas capítulo 4 Verso 18 Lucas 4 18 Ahora le voy a leer Lo que Jesús hizo El día de mañana Terminando la fiesta De tabernáculos Al octavo día Un día como va a ser Mañana Verso 16 Del capítulo 4 De Lucas Vino a Nazaret Donde se había creado Era el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro Del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar Donde estaba escrito El espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos Y a poner en libertad A los oprimidos Y a predicar Diga conmigo El año Más fuerte El año El año agradable Del Señor Verso 20 Y enrollando el libro Lo dio al ministro Nos dice De que red era Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban fijos En él Y comenzó A decirles Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante De vosotros Ahora Jesús En ese verso Estaba Había terminado El año De jubileo Y estaba Terminando La fiesta De la pascua Y eso Es una señal Cuando él Empezó su ministerio Comenzó Ahí Hoy Se repite Después De miles De años Y no se va A repetir No van a volver A empalmar Hasta dentro De 500 años Quiere decir Que el que se está Durmiendo Literalmente Se está Durmiendo Porque hoy Es un día A lo mejor Para muchos Es un domingo A lo mejor Para muchos Es un día Común y corriente Pero un día Como hoy No va a volver A suceder Hasta dentro De 500 años Por eso Le digo Que bueno Que es temprano Porque todavía Puede buscar A Dios De una manera Como no lo ha buscado Todavía Con lo que Dios Le ha hablado Y revelado Puede establecer En esta fiesta De los tabernáculos Y las horas Que le quedan Buscar a Dios Y que Dios Habite en medio De usted De su familia De su casa De su negocio Y aquí viene Y que lo que sucedió En el año de jubileo Permanezca Es aquí viene La mejor forma De revelar Algo de la fiesta De tabernáculos Fiesta de tabernáculos Es Que lo que Dios Hizo Hace Y hará Permanezca Durante todo el año Es para Para mantener Su temporada Por eso Le dije El domingo pasado Prepare una ofrenda Especial El día de hoy Yo traje la ofrenda De mi familia De mi casa Especial Tenía la semilla No tenía la semilla Pero Dios Siempre provee Dios da semilla Al que siembra Y da pan Al que come Yo le dije Señor Yo quiero Yo quiero darte Y yo no quiero Pasar dos Tres meses Tratando de dártelo Quiero dártelo En la misma semana Está en mi corazón Que antes que termine La fiesta Yo quiero darlo En el altar No tenía el dinero No tenía el dinero Pero Dios Proveyó Porque así es Nuestro Dios Y yo Entiendo lo que está Pasando en este día Y por eso Sé que se empalma La libertad Financiera Con la presencia De Dios Y quiero que eso Se mantenga En mi vida En mi familia Como un ciclo Como una temporada Iglesia Hoy no es un domingo Común y corriente Hoy es un día Muy pero muy Especial Y hoy celebramos Tabernáculos Celebramos su presencia Pero hasta Se lo digo En algo natural Un día como hoy El próximo año Vendrá la fiesta De Tabernáculos Pero no será como hoy Porque ya no Se va a empalmar El jubileo El jubileo Es cada 50 años Este año pasado Pasó Vaya la redundancia Pero se empalmó Este año Con una fiesta Fijada por Dios Y eso En el mundo espiritual Tiene muchísimo Poder